¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 de Unraveball. Continuamos con la aventura de Jarni y su cuerpecito de lana. Ya estamos en el Stage 2, o mejor dicho, en la habitación de al lado de la casa, que es donde está el resto de niveles. Que se desbloquean nada más si jugas el resto, ¿no? Y aquí está un piano, de hecho, el capítulo anterior ya lo jugamos aquí, uno de los niveles que está aquí. Puedes tocar el piano, por cierto. ¿O no? ¿No lo hemos jugado todavía? Bueno, aquí vamos pues. Esto se llama la carta. Vamos a jugar aquí, a ver. ¿Será que ya viene la nieve? ¿O será que no? Ya veremos. Oh, está haciendo de mimo. Jarni es todo un personaje, men. Definitivamente. Allá atrás está un venado. Esta es una de las cosas que me gusta de este juego. El desenfoque que hay según la perspectiva, ¿no? Esto se rompe, sí. Se rompe. A ver. ¡Ay! Cuidado. Bueno, como que estamos llegando al invierno, parece. Qué bien está esto del hielo, men. Estamos llegando al invierno aquí en... ...una plantación de algo. No sé qué es. Sí. No lo puedo... Lo siento, pero no lo pude evitar, men. ¿Y esto sirve para algo? ¿Me lo puedo llevar o qué? ¿O solo es para... ...saltar? ¿Esto es para qué es? Veamos. ¡Ah! 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 Pero no es así, entonces. ¿Cómo hago? ¡Ah! ¡Ah! Tengo que hacerlo al revés primero. ¿O no? ¡Eh! ¡Eh! Este nivel me parece... ...extrañamente relajado. Extrañamente relajado. ¿Aquí que hay? Nada. La música de este juego es espectacular, definitivamente. ¡Oy! No, 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 no. Como siempre, ¿no? En la búsqueda de... ...de los botones. Pero no, no. No había nada. ¡Ah! ¿Y estos tipos qué? ¡Para qué! ¿Qué hago, eh? ¿Viene? ¡No, no, 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 no! ¡Bah! A ver, hagamos un recuento. Yarnis, electrocuta. Se lo comen las cucarachas. Los congrejos. Y se lo llevan... Bueno, se ahoga también. Y se lo llevan los pájaros. Bueno, yarnis sufre, ¿no? A los Lara Croft. Le pasa de todo, man. A ver. No, 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 ¿qué, qué, qué? Eso tiene que ser rápido, definitivamente. Eso tiene que ser rápido, rápido. Rápido, rápido. No, mi, qué me diga. No, mi, o sea, loco. O sea. Rápido, 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 rápido. Va Viene otro, viene otro, viene otro Bueno, me imagino Que aquí son patrones, ¿no? ¡No! A ver, creo que son patrones O sea, es decir Eh Vienen tres aves, quizás Tres pájaros, y los tengo que esquivar A los tres, y luego ya Puedo pasar Ahí viene el otro Ahora Ahora es, no, 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 no Y si me pongo A ver, se me ha ocurrido algo A ver, tal vez Corre, corre, corre Yarni va corriendo con todo A ver Viene el otro, falta uno ¿No? ¿O no? Sí, ahí viene Va, vamos, vamos Ahí viene el otro Oro, 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 oro Uy Entonces, no, men Es como aleatorio, quizás No, men, no No, 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 no Eso que está ahí No sé para qué está Yo creo que es trampa, men Oh Quizás para poder pasar más rápido Y no necesariamente Subiéndose a la pala Que está ahí Exacto Así Así era la cosa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, ahora ¿Qué tengo que hacer, men? Esto no se mueve Que manera de esquivarlo, men Al estilo Matrix Va Eso aquí Para Y no, 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 no Men O sea Me estaba cubriendo Atrás del De la madera, loco O sea Va Me viene otro Vamos, rápido, rápido Rápido, rápido Ya vemos que eso no nos cubre Uy ¿Y ahora? Bueno, creo que hasta ahí llegan ya los pájaros Exactamente Bueno, esto creo que hay que moverlo Sí Primero aquí Y Después aquí Ok Pero Bueno Esto sí ya me puso un poco confuso Men Porque hay muchos lugares Donde me puedo O sea Puedo entender No No es aquí Puedo entender Que tengo que llevar esto Ay A ver Vamos a subirlo Aquí también Y luego aquí Y ahora Arriba O no O sí O no Se lo subo Todo Hasta arriba Aquí O Ajá Ajá A ver No Primero sería aquí Ajá Aquí Y luego En esto Como un martillo Ok Así Así Vaya Ahora ¿Será que es aquí la salida O dónde? Hmm Pues ahí no hay nada Men Veamos ¿Será que hay que tirarlo? Ahí Exactamente Bueno Creo que esto está de más Ok Bueno Lo voy a tirar Y a ver si cae Men Porque Veo una leve distancia Ok Listo Bueno Aquí vamos a salir Este como Una especie de taller Algo así O no Estamos dentro del taller Siempre Pero será como Una especie de oficina O lugar donde se guardan Herramientas Algo así Vale Ahora Bueno Lógicamente Tengo que Alar algo Llevarme algo Ponerlo cerca Y subirme Porque no alcanza Journey Entonces Hay que buscar Algo aquí Tal vez una cajita Igual La que teníamos allá Que creo que era una cajita De clavos Algo así Y a ver Wey Ajá 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 Tengo que subir Ok No Esto de ir así Como Como rápido Me cuesta a veces Esto no se puede mover Así que Tiene que ser A ley Por esta parte Vamos a ver si Ahora si Oh Aquí si Hasta interesante Bien Rápido Ahí está Aquí Ok Listo Oh Veamos Veamos Que hay aquí Primero Esto Se mueve Ajá Si lo muevo Para este lado Ah Y arriba Hay un botón Ya lo vi Pero no tengo idea De como agarrarlo Quizás hay que salir Y volver a entrar No lo sé Ya vamos a ver Esto imagino Que se pone aquí Para poder saltar aquí Y Y que más Y que abajo Va Aquí se va a abrir Ajá Oh Aquí ya Creo que ya Termino Si no Pero quiero Agarrar el botón Que estaba abajo Seguramente Al cruzar La lámpara Y eso ya no lo puedo mover Así que Estamos mal No llego Será que no llego A cruzar A cruzar la lámpara Tiene que haber algo Ahí Ah bueno Así sí Así tengo que llegar Claro Eh Eh Ah Aquí tiene que estar Algo para A ver Exactamente Y era una lata De pintura No podía ser otra cosa Solo me queda la duda De Uy Lo de arriba Que no sé Como es Lo único Uy La lana Queda buggeada Ahí Venga Sin gravedad Bah Tenemos ese Solo nos va a quedar El de arriba Que sin idea Como es No 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 vi Por donde Ok Ah pero por lo menos Nos llevamos este No Está bien Yo creo que con este Está bien Luego quizás Sin grabar Voy a ir a buscar el resto Porque se me han quedado Varios O sea No solo aquí Sino que En Varios niveles Creo que solo uno Tengo los cinco De ahí los otros Me hacen falta tres Otro me hacen falta dos Creo que hay alguno ahí Que me falta solamente uno Habrá alguna forma de No Creo que no No si se mueve Pero Si quiero ir arriba ¿Cómo? Bueno creo que no lo estoy viendo Algo me faltó Algo hice mal Algo no hice Así Así que bueno Vamos a seguir Y a ver Esto aquí Y este Aquí hago el trampolín Ya que todos conocemos Pero ¿Qué hay ahora abajo? Oh ahí está Ahí está Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Uy Pero no llego Creo que voy a tener que hacer el nudo En el otro lado Porque No 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 llego Ven No Va Ahora para pasar Como Así Eso fue Eso fue De suerte Hay que decirlo Y ahora ¿Y si me subo en esto? ¿Qué pasa? Nada No Nada Ok No Que hay que hacer el trampolín Pues Pero Así era la cosa Hay que Yo creo que teníamos que sacar el cubo Que está ahí Uy A ver si Hey Que buena Y Ok Perfecto Va Esto me va a servir Para qué Ya veo los pájaros Ahí Eso no No Holy shit Holy shit Viene uno Viene uno Viene 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 Uy Loco Pero ¿En qué se da vuelta? A mí Oh Oh Ya Estoy blindado Men Y No 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 Juegazo Men Definitivamente Si todavía no sabes Así que jugarlo No Yo te lo recomiendo Totalmente O sea Juegazo Ok Bye Ahora Aquí veo Un pedacito De hilo Pero no sé Para qué Es Obviamente Se puede Quebrar Esto Pero Luego Se puede Alar Ajá Y de ahí Oh Ahí arriba Está Pero ¿Cómo hago Para Para llegar Arriba A mí? No 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 Si no, ese es un enigma ¿Cómo vamos para llegar arriba? O sea, esto lo puedo sacar de aquí Lo amarro Cuando no me ahogo, obviamente O sea Entonces Porque el cubo no lo podía pasar O sea, ese que va allá ya no puede pasar por ahí A ver, así Bueno, no sé No tengo ni la más mínima idea de qué es lo que tengo que hacer aquí Así que vamos a continuar Y luego voy a volver a ver qué es lo que hay que hacer ¡Suscríbete! No, men No, no encuentro No sé No sé qué no haya hecho ahí Ah, esto se mueve Ajá Ya está, me tengo que llevarlo arriba entonces Ok Uy Ok Vale, lo voy a poner aquí Y Y obviamente no me lo puedo llevar para el otro lado ¿Verdad? Si no, no se puede Aquí es esto Se abre Ok Y aquí hacemos el otro Excelente Todo fluye, men Solo es esa parte de De lo de los botones Que no sé A veces son un poco confusos Que quizás no los veo bien en el momento O sea, tengo que detenerme un rato a analizarlo Pero si no, el video va a quedar larguísimo, men O sea Uy, cuidado, cuidado Ah, estamos vivos Ok ¿Listo? ¿Se mueve? No No se mueve Eh, por fin Un recuerdo Eh, el pajarito ese está ahí Está atrapado, men Ah, mira Te voy a soltar Pero No me vayas a No me vayas a llevar, wey Oh, la pata también Ah, va Eh, cuidado A ver Ah, ja, ja Claro Así es la naturaleza, men Si vos sos Buena persona Si tratas bien a los animalitos Los animalitos van a ser igual Si no, entonces explícame Cómo hay amistades entre Osos y personas Por ejemplo O entre lobos y personas Llegamos al final O entre tigres Leones Con personas Yo lo he visto, men O sea, no pasa nada Un pajarito Je Yeah Un Raybull, señores y señores Juegazo, men Definitivamente un juegazo Yo creo que en total Son diez niveles Así que No nos estará haciendo falta tanto Quizás unos tres capítulos más Creo Si ya vamos siete Yo creo que unos tres más Y terminamos la serie Por ahí Dice La carta dice No importa cuánto Nos alejemos Jamás estaremos A más de una palabra De distancia Entonces ¿Por qué es tan difícil Hacerlo si requiere Tan poco esfuerzo? Ahora nos pasa mucho ¿No? Tenemos el internet Fácil Y Y nos comunicamos El internet Es una herramienta Muy poderosa Yo he logrado Comunicarme Con amigos De De cuando yo Estaba En educación básica No sé cómo será En otros países Pero aquí Le llamamos así Y los contacté Bueno Lo vamos a dar por aquí Ya saben Si les gustó Suscríbanse Regálenme un like Compártanlo con sus amiguitos Y nos vemos A la próxima Adiós